Tuya ya, a tu manuca A lo tzigo, a lo pale Tu carnes, a tu putegas A lo tzigo, a lo pale Tu carnes, a lo pale Y di kamene, kamamen Om doze, le no habesh Tuya ya, a tu manuca A lo tzigo, a lo pale Tu carnes, a lo pale Y di kamene, kamamel Om doze, le no habesh A lo tzigo, a lo pale Tu carnes, a lo nan habesh Y di kamene, kamamel Om doze, le no habesh Tuya ya, a lo malmukal A lo tzigo, a lo pale Tu carnes, a lo pale Y di kamene, kamamel Om doze, le no habesh Tuya ya, a tu manuca A lo tzigo, a lo pale Tu carnes, 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 a lo pale Y di kamene, kamamel Om doze, le no habesh Tu carnes, a lo pale Om doze, le no habesh Om doze, le no habesh ¡Suscríbete al canal!